Soy motor, soy alegría, soy tristeza y desengaño Soy motor, soy alegría, soy tristeza y desengaño A mi me están matando los años y nadie comprende mi agonía A mi me están matando los años y no me convoco todavía Oye, soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mi pena? Que mi alma está llena de miles dormidos ¿Por qué no vienes y calma mi pena? Que mi alma está llena de miles dormidos ¡Vamos, compadre! Soy un hombre solitario, confundido a mi lamento Soy un hombre solitario, confundido a mi lamento Soy como esos cómodos de que entiendo, va convirtiendo en legendario Soy como esos cómodos de que entiendo, va convirtiendo en legendario Oye, soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mi pena? Que mi alma está llena de miles dormidos ¿Por qué no vienes y calma mi pena? Que mi alma está llena de miles dormidos Y repítame, amigo, ayú Hay que cantarle a la vida, pa' no llorarle a la mujer Hay veces, hay veces Cual gaviota solitaria, que se debata y tranquila Cual gaviota solitaria, cual gaviota solitaria, que se debata y tranquila Hay instantes que me siento, rey y esclavo en mi agonía Hay instantes que me siento, rey y esclavo en mi agonía Si busco refugio en la poesía, la misma me aumenta el sentimiento Oye, soledad, amiga del silencio, ¿por qué no vienes y calma mi pena? Que mi alma está llena de miles dormidos ¿Por qué no vienes y calma mi pena? Que mi alma está llena de miles dormidos